En un mundo globalizado en el que hemos vivido circunstancias tan difíciles como la pandemia provocada por la COVID-19, es fundamental reconocer el papel que tienen los gobiernos locales para cuidar de las poblaciones más vulnerables y aprender entre gobiernos locales de esas experiencias, buscando generar agendas que puedan poner en el escenario de lo global las demandas, necesidades de una gestión local. Por ello, conferencias como estas y el observatorio en sí mismo es un instrumento fundamental para fortalecer las capacidades de los gobiernos locales, su cercanía con la población a la que se deben y las relaciones a nivel internacional. En ese contexto, la cooperación entre gobiernos del norte, del sur, de Europa, de Latinoamérica, se enriquece de contenidos y puede ser mucho más eficiente y eficaz para favorecer mejores condiciones de vida de nuestras poblaciones.